Hola, yo soy el tipo araña. En esta ocasión vamos a abrir una figura de Marvel Select del espectacular Spider-Man. Special Collector Edition Action Figure. Vamos a ver este hombre araña. Bueno, la historia con este hombre araña es interesante. Para mí, no sé para ustedes cómo será, pero para mí fue muy interesante porque yo estaba buscando, como les dije, a cualquier hombre araña articulada, ¿no? Estaba buscando a Marvel Legends. Creo que Marvel Legends es el que más estamos viendo ahora, de hombre araña. Y, bueno, supongo que saldrá de Hasbro para las películas de Spider-Man que salgan ahora recientemente, ¿no? Es la película de No Way Home, creo que va a salir ahora la última. Y con esa va a completar su trilogía en la colaboración de Marvel y Sony para el MCU Universe. Para el universo cinematográfico de Marvel o multiverso cinematográfico de Marvel, ¿no? Después de lo visto a Loki, muy buena, muy buena la serie, me gustó. Bueno, como les comentaba, esta figura yo la había visto ya en una tienda ahí. Esta la compré en Arenales, Centro Comercial de Arenales. Esta figura yo la vi y realmente cuando la vi, o sea, yo entré a la tienda consultando sobre algún Marvel Legends sobre Spider-Man, ¿no? Si tenía algo relacionado con Spider-Man. Y me muestró que tenía un villano. Creo que solamente tenía a Electro, pero no de Marvel Legends, sino de la serie animada, pero también reticular y muy buena. También vi que también hay del Hombre de Arenales en esa serie. Espero comprarla pronto, pero bueno, como les comentaba. Y no me mostró, pero cuando yo vi esto, me mostró... O sea, yo la vi y dije, ¡guau! Y pregunté al precio, ¿no? Y me dijo un precio elevado, porque me costó más que un Marvel Legends. Y bueno, pero el precio... No... No dejé pasar, ¿no? Pero después en el carro, desde nos corría los días. Las dos semanas que estaba ahí. Que no me decidía si sí o no. Y dije, ¡guau! Entonces, volví a Arenales con la intención de comprar este juguete de nuevo. Pero... Antes de comprarlo, me fui a las demás tiendas a preguntar si tenían. Y resulta que ninguna tenía de Spider-Man. Solamente esa tienda la tenía. Y bueno, volví entonces a la tienda. Le consulté. Le pedí rebaja. Y me hizo una buena rebaja, de verdad. Muchas gracias a la señorita que me atendió. Hizo una muy buena rebaja. Y bueno, tenemos ahora este Spider-Man de Marvel Select. Ahora, tengo un problema porque no sé cómo abrirlo sin que se dañe la caja. Y realmente creo que sí se va a dañar la caja. Porque no hay forma, ¿no? No hay forma. Es una bestia de caja. Así que... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podría hacer? Ok. Bueno. Estoy pensando cómo abrirlo. Y creo que la única manera de abrirlo es rompiendo la caja. Esperaba no romper la caja. Porque no encuentro una manera de abrirlo sin que se rompa la caja. Y realmente la caja... Interesante, pero... Lo malo es que no se puede guardar la caja. Quiero coleccionar la caja, pero... No hay manera de cómo abrirlo sin romper. Así que... Bueno. Haremos lo mejor posible. Creo que tengo una idea de cómo hacer lo mejor. Así que vamos a abrir nuestra... Herramienta con la que vamos a abrir. Y... Vamos, vamos, hombre. Esperemos que... Todo salga bien. Todo salga... Lo mejor posible. Sin... Sin mucho papeleo. Acá creo que ya puedo meterle. Ajá. Acá ya le puedo meter. Si se dan cuenta. Le estoy metiendo acá para que... Me respete algo, ¿no? No quiero malograr... Por así decirlo todo en la caja. Estoy tratando de abrirlo... Azul. Estas cajas... Son para abrir y ya no... Ya no... Ya está. Uy, interesante. A ver. Vamos a guardar esto. Guardamos nuestra herramienta. Que no se... Ok. Wow. A ver, ¿quién nos vino acá? Producto licenciado. Uy, la la. Ay, ay, qué buena. Higgin Storm. El Red Hull. Thor. ¿Es el Black Panther? Retrofigures. Este... Vamos a decir... Gracias por tu compra. Apreciamos cualquier feedback... Que tengas que ofrecernos. Y prometemos usarlo solo... Para continuar brindándonos la mayor calidad de productos y servicios a nuestros clientes. We respect your privacy. O sea, respetamos tu privacidad. Ah, muy bonito. ¿Pero lo podré enviar yo? O sea, enviarlo a... ¿A dónde está esto? Diamond Select Toys 10-15-0 York Road State-250 Home Palate-MT... Oh, ¿dónde será? Pero claro que es United States, ¿no? Tal vez, tal vez. Maybe, maybe. Ahora sí, vamos con la figura. ¿Qué es la que más nos importa? Uy, ay, ay. Acá, acá entra la canción, ¿no? Que dice... Soy un adulto independiente... Con gustos... Bien dementes... Ay, 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 perro... Creo que así es, ¿no? Ok. Empecemos. Empezaremos con la camarita, ¿no? Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Todo su paciencia, todo su paciencia. Ay, ay, ay. A ver. La primera vez, la dejamos ahí. Una esquina, vamos a ver. Ay, ay, ay. ¿Se puede enfocar o no se puede enfocar esta? Bueno, es un... Ahí está. Es una camarita interesante. Con la cual... La Hombra Araña va a trabajar, ¿no? Al Daily Book. Con Jonah, Jonah Jameson. Ok. Dejaremos la camarita por ahí. Ahora veamos la cara de Peter Parker. A ver, Peter Parker. Muéstranos tu cara. Ay, ay, ay. A ver, tira. Ay, ay. Está bueno, está bueno. Está bueno. Si no, es un clásico Peter Parker. Que aparece en... Interesante. A ver, por acá adentro es este... Ajá. Ok. Ahora veamos con... La mascarilla. La máscara del Hombra Araña. Oye, pensé que era de tela. Cuando la oí, pensé que era de tela. Pero también está bonita. No me quejo. Pensé que era de tela, pero... Está hermosa. Está hermosa, está hermosa. Muy buena. Pensé que era de tela cuando la vi. Y ahora ve. Ahora sí. Creo que las manos... Oye. Miren, miren. Acá se saca... Acá se saca, sí. Ah, no, no, no. Está... Está con... Ya, de los dos lados. Ah, sí. Sí, sí. Así es. Así es. Ahora sí sabe... Como esto sabemos que es nuevo. A ver. Cortamos acá. Vamos al otro. Bueno, el otro ya sale por default. Bueno, vamos al de acá. Y el otro sale por default. Y... Ah, no te caigas. ¿Por qué te caes? Bueno. Bueno, se cayó, pero... Aquí están. Son... Seis... Manos intercambiables. Estoy sacándolos... Despacitos. Ya. Acá. A ver, tenemos los puños. Que esto creo que... Entra acá. Ah, bueno. Ahí está. Ese es un puño. Después tenemos el otro puño. Así es, tienen los dos puñitos. Chocala, chocala. Saludos, 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 COVID, saludos, COVID. Con los puños más... Ya. Ahora tenemos... Ahora tenemos las manos estiradas. Esta creo que es para cuando está trepando monos. Interesante. Dame los cinco, dame los cinco. Y... Ah, bueno. Después sería puño, ¿no? Ya. Lo dejamos ahí, en un rincón. Ahora tenemos otros puños. En realidad son cuatro puños que... Ah, la diferencia es que... Los puños acá son... Ahí... Son unos con abertura. Para sujetar. Y los otros son unos puños cerrados, ¿no? Más para tirar un golpe, ¿no? Pish, pish, pish. Ya. Bueno, esos son los accesorios que vienen. Y ahora pasemos con la estrella del gru... De la noche. El espectacular Spider-Man. Realmente se ve interesantísimo. Me encantan esos puños que tiene. Las manos que tiene ahorita. Que es... El clásico, ¿no? Para que salga su... Tela araña. Y bueno. Vamos a tener que sacar esto. Esto no lo quiero romper. Pero nosotros sí voy a tener que romperlo. Pero este no. Este creo que lo puedo sacar normal. Sí o no. A ver, a ver. Uno de ellos. Tengo que... Sácalo planito. Y... Ahí está. Sale por default. Y bueno. Esto sí. Lastimosamente voy a tener que cortarlo. Se cortó. Vamos por el otro. Se cortó. Se cortó. Ya está. Se cortó. Espero que no sea como los Legends. Que salen bien, bien. Este... Están bien... Pegados, por así decirlo. Uy. Echa madre. ¿Por qué hablen? Ah, no. Este sale rápido. Ahí está. Ay, ay, ay. Ay, ay. El peso también es otra cosa. Las articulaciones. A ver. Ay, ay, ay. Eso es lo que me encanta de él. Las articulaciones. Porque puedes ponerlo de en cualquier manera. Y eso es lo que me gusta. Pss. Pss. Ahí está. Y bueno. Estas articulaciones no están tan duras como las de los Marvel Legends, ¿ah? Como les comentaba. Cuando compras un Marvel Legends. Es difícil, ¿no? Este... Es difícil. Las articulaciones al inicio son muy duras. Por cambio, esta... Esta... Relativamente bien. Son suaves. Me encanta. A ver. A ver. Se gira completo. Se gira completo. Gira completo. Giro completo. Pecho. Ay, ay. Por acá, por allá. Saca pecho. Saca pecho. Mete pecho. Saca. Saca. Mete. Saca. Saca. Mete. Saca pecho. Mete pecho. Ahí está. Muy bueno. A ver, a ver. Miren la carita. A ver, a ver. Enfócate. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Como diría... Siu Gamer. Increíble. Qué bestia. Ay, ay, ay. Qué bonito. A ver, a ver. Ajá, ajá. Acá podemos ver la marca. Qué es Marvel hecho en China. Todo está hecho en China ahora. Muy bonito. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Esta figura. Me esperó 15 días. Yo cuando fui a la tienda realmente pensé que ya se la habían llevado. Por eso es que fui también a otras tiendas a consultar, ¿no? Por si tenían. Y no la tenían. Y pucha. Y cuando volví a la tienda donde la había visto, si él estaba ahí, nadie se la había llevado. Dije, excelente. Mi turno. Nadie me la quita. Qué buen hombre araña. Me gusta. Me gustan las articulaciones de acá. Ok, bueno. A ver, a ver. Y creo que esta se puede poner inclusive como para... Para trepar, ¿no? Por eso es que se cambian las... Las... Las manos. Y hay unas manos que son bien tendidas. Muy buena figura. Realmente muy buena figura. Esta primera que tengo de esta de Marvel Select. Cuando consulté en otras tiendas, como no tenían, pero consulté a Hulk, a Capitán América, todos. Todos estaban con el precio que me dijo la chica con el que compré. Pero un poco más, un poco menos. Pero dependiendo también, creo que ahí lo que ganan son por el personaje, ¿no? Y realmente Spider-Man es un personaje que... Vuela rápido, por así decirlo, ¿no? Sale una figura. Tienes que... O sea, sale rápido porque... Todos quieren tenerla. Y realmente no me ha gustado este mundo araña. Me ha gustado. Me esperó 15 días. Nadie se lo llevó. Aproveché el bug. También por el precio, diría, ¿no? Porque cuesta más que un Legends. Pero desde la chica que me atendió me hizo un descuentazo. Y de verdad que... Gracias. Realmente. Y bueno. Muy interesante. Lo compré en Arenales. Interesante. Lo me gustó. También me voy a ir a... Hay otros sitios donde comprar también. Como la Galería del Parque. La cual fui un sábado ahí. Y no encontré... Encontré cerrados varios puestos. Y tengo entendido que es porque descansan los sábados. Y además los sábados hay una feria ahí. De juguetes. Y creo que... La competencia, creo, ¿no? Por eso es que no quieren estar ahí. Así me dijo de broma. Pero fácil, fácil no es broma, ¿no? Pero me ha gustado. Iré ahí a comprar una próxima. Vi una figura interesante ahí también. Este pronto el precio. Me pareció accesible. Pero como que en Internet lo vi un poco más barato. No, así que voy a ver si lo mando a traer por Internet. O si me animo y voy a ir al parque. Lo compro. Bueno, eso es todo por este video. Esta figura es realmente interesante. Los acabados que tiene. Bueno, acá hay una pinturita que se les ha pasado. Y acá también la bota. Pero bueno. Nada que un repintado podría ser. Pero realmente me gusta. Me gusta en este espectacular Spider-Man. Realmente todo lo de Spider-Man me gusta. Porque es un personaje icónico, ¿no? La primera vez que yo vi a Spider-Man fue... Me voló la mente. Yo vi la primera película de Sam Raimi. Que es la primera vez que vi al Hombre Araña. Y me pasó... ¡Wow! Realmente dije... Quiero ser el Hombre Araña, pero... Después vi... ¿Cómo voy a ser el Hombre Araña? Sí. Soy un niño, dije. ¿Me está pasando? Bueno. Muy buena figura. Bueno. Eso es todo por hoy. Realmente... Esta figura... Está muy buena. Muy, muy buena. Me ha gustado demasiado. Yo creo que te voy a cambiar la cara. Para despedir el video. Espero que no se rompa. Ahora sale un fail. Y se rompe todo, ¿no? No sé cómo se saca. Bueno. Creo que... La sacaré... Normal. Después te mostraré en fotos. Voy a ver. No quiero manoblar la figura. Y me ha gustado. Me ha re gustado este Spider-Man. Muy bueno. Esta... Y bueno. Eso es todo por este video. Como les digo, este... Suscríbanse y le denle like si les gusta este video. Gracias por acompañarme en este unboxing. Voy a seguir haciendo unboxing sobre Spider-Man. Voy a seguir buscando figuras de Spider-Man. Y... También haré unboxing de... No tanto tal vez... Hay figuras de Spider-Man que... Ya no hay en caja, ¿no? Y si se encaja cuestan un montón. Así que voy a comprar unas usadas. Y haré un unboxing por así decirlo. De esas figuras usadas, ¿no? Gracias por acompañarme. Como les digo. Yo soy el tipo araña. Y eso es todo por este video. Bueno, Spider-Man. Tu turno. Tienes que despedirte bien. Despedirte bien. Despedirte bien. Caramba. Ahí está. Siéntate. Siéntate. Qué bonito. Qué bonito. Y... Bueno. Yo soy el tipo araña. Y me despido con este video. Spider-Man también se despide. Con una pose clásica. Y... Gracias por todo. Llen de ahí. Suscríbanse. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.